Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me alegra muchísimo de que estés por aquí porque en este vídeo vamos a ver cómo indelsar en Windows 11 para tener los mejores resultados de búsquedas de los archivos que tenemos en nuestro ordenador. Pero antes que nada me gustaría que supieras qué es la indelsación y por qué es tan importante. Entonces, en pocas palabras, lo que indelsamos o la indelsación es la solución de los resultados de búsqueda de Windows. En otras palabras, cuando tú indelsas algo, los archivos de tu ordenador han creado una base de datos personal en la que puedes confiar para buscar tus archivos más adelante. En la mayoría de los casos, la información la brindan los resultados en segundo porque nosotros cuando hacemos un clic en la lupa y buscamos cualquier archivo que tenemos en nuestro ordenador, no se los encuentra lo más rápido posible. Entonces, generalmente, esta cantidad de archivos que indelsamos es bastante enorme. Antes de indelsar estos archivos, lo primero que debes hacer es decidir qué archivos son los que deseas indelsar. Y para hacer esto, simplemente nos vamos a dirigir a Inicio y nos vamos a ir a Configuración. Cuando estamos dentro de Configuración, nos vamos a ir a Privacidad y Seguridad. Y en el apartado de Permisos de Windows, nos vamos a dirigir al último bloque que es Búsqueda de Windows. Si nos fijamos aquí, tenemos en la búsqueda de archivos, tenemos dos opciones bastante bien específicas, que son el uso clásico y el uso mejorado. Vamos a centrarnos en el uso clásico para que veamos unas cosas. Cuando nosotros buscamos cualquier, si nosotros tenemos, por ejemplo, varias peticiones de nuestros discos duros y queremos buscar algún archivo dentro de la unidad, por ejemplo, de, veremos que no nos los encuentra porque en la búsqueda clásica solo se muestran los resultados de las carpetas Documentos, Imágenes, Música y además del escritorio. Entonces, cuando nosotros queremos indelsar todo lo que tenemos en nuestro ordenador a nivel global, sin tener en cuenta la cantidad de unidades de disco duro que tengamos, es decir, que englobe todos los archivos que tenemos en todas las unidades, lo que tenemos que hacer nosotros es darle en mejorado. Entonces, una vez que hemos indesado en mejorado, verás cómo empieza a incrementarse la indesación porque tenemos que añadir o tenemos que aumentar esa base de datos personal que hemos creado para que busquen nuestros resultados. Por lo tanto, si quieres indescar todos tus documentos desde la búsqueda de Windows, desde la base de datos de Windows, es de esta la mejor manera que tienes para poder hacerlo de forma mejorada. Entonces, lo dejamos así y espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.